buenos días campeones buenos días campeón espero que estén bien amigos amigas estamos de ida al trabajo ya saben que me dedico a dar clases de inglés francés y castellano y algo importante que usted tiene que saber miren aquí desde que usted llega aquí a españa usted debe comprarse la mente un paraguas un paraguas es una herramienta importante aquí un paraguas ropa para el invierno porque aquí hace bastante frío en la parte norte victoria etcétera bilbao por lo menos más victoria un paraguas ropa de invierno zapatos de invierno aquí hay tres tipos de zapatos para el verano para el invierno y para la primavera muy importante que ustedes tengan ese dato en cuenta porque si ustedes pueden tener ese dato en cuenta seguro que van a tener van a tener van a traer su dinerito extra para hacer esa inversión porque si no hacen esa inversión van a pasar frío muy fuerte el frío te va a dar gripa resfriado neumonía y todo tipo de rollo y enfermarse aquí o en un país extranjero no es una buena idea ya que conductas cuando estás enfermo no puedes trabajar necesita que quizá alguien te cuide y si estás solo o está con tu pareja aquí ya te podrás cuidar pues está trabajando ella o tú o uno los enferma no pues es mucho más complicado es mi punto de vista por eso es bueno tomar en cuenta en qué época nos venimos aquí a españa digo españa pero también podría ser otro país de la unión europea que cuenta con casi con 27 países lo que francia alemania portugal italia marta y otros países porque te hablo de donde vivo de lo que experimento a diario y eso es que hay que cuidarse en temas de frío etcétera y te preguntarás hoy es cara si te preguntarás hoy es cara si te preguntarás oye, es cara la ropa de invierno, pues honestamente no es tan cara, dependiendo donde tú la quieras, donde tú la compres y si la compras de segunda mano, es bastante económica, una buena chaqueta de invierno la puedes conseguir hasta en 10 euros, es aproximadamente unos 12 dólares americano y así sucesivamente. Ya saben, buena vestimenta para el invierno, tu paraguas, aunque esté roto y estar preparado para soportar el clima. Ven la fruta. Aquí vamos campeones. Uy, 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 estamos yendo. Estamos yendo campeones. Sí, estamos yendo a una casa a impartir algunas clases particulares y luego ya iremos a casa para ir a otro lugar y así sucesivamente. Ven como andamos siempre, con nuestros paraguas, con nuestros documentos y todo eso. De esos, sus, digo, hay muchos más videos en este canal, siganlo bien, vale, es un bebedito rápido. Chao.